mis curiosos nos encontramos en el puente belisario dominguez vamos a dar el recorrido por este puente mis curiosos y acá claramente se puede ver el cañón del sumidero sus aguas a ver si vemos un cocodrilo recordemos que acá grabó Luisito Comunica y Alex Marín acompáñenme mis curiosos mis curiosos vamos a pasar acá por el puente que conecta Chiapa de Corzo Tuxlan Gutiérrez y ahí mis curiosos miren vean el majestuoso río Grijalva del cañón del sumidero mis curiosos miren chulada se ve poca madre si ustedes caminan por acá se siente el airecito fresco y está cabrón porque yo por ejemplo que estoy caminando pues obviamente por ser un puente tiembla entonces si se siente muy cañón este la vibración acá en el puente pero pues estamos dando el rol acá en el puente del río Grijalva miren del cañón del sumidero miren mis curiosos va la mecha miren y ahí ustedes pueden ver miren acá estamos en el puente mis curiosos estamos acá caminando se sienten las vibraciones bien machín bien culero pero pues acá estamos dando el rol miren miren ahí se ve claramente miren voy a enfocar de aquel lado y miren mis curiosos allá viene una lancha miren ahí va pasando una lanchita se ve bien bien chido miren de aquel lado mis curiosos miren voy a acercar el zoom está caguare embarcadero al cañón del sumidero entrada a 500 metros si a ti mis curiosos te dan miedo los puentes las alturas pues si está muy cabrón estar acá definitivamente está muy cabrón miren allá va la lanchita allá va se siente muy muy chido estar acá ahí están mis curiosos vamos a ver si logramos ver algún cocodrilo por acá porque el río Grijalva es muy conocido porque se logran ver cocodrilos miren de aquel lado estoy viendo así como que algo que se mueve pero no estoy muy seguro vamos a enfocarlo miren mis curiosos la cámara se mueve pero no porque yo la estoy moviendo son las vibraciones del carro mis curiosos o sea de verdad de verdad está muy 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 cabrón las vibraciones miren ahí es donde va la lancha que les digo miren ahí va la lancha ahí está la lancha ahí está la lancha ahí está claramente se logra ver la lanchita bien 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 chido y todo el majestuoso cañón del sumidero toda una chulada mis curiosos miren presenciar esta majestuosidad y nos debemos de sentir afortunados porque todo esto es acá del estado de Chiapas por eso hay que sentirse orgullosos mis curiosos de ser chiapanecos porque este tipo de belleza obviamente sólo se encuentran en Chiapas ahí están miren mis curiosos chublada 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 y estamos acá en el puente de Belisario Domínguez el puente que conecta Chiapa de Corzo Tuxla Gutiérrez mira mis curiosos se ve súper súper chido lo que sí está muy cabrón son las vibraciones como pasan los carros los trailers las vibraciones están muy muy machines entonces estamos acá parados y sientes que estás literalmente en un puente colgante y si da miedo de que se caiga imagínense se caiga o sea literal ya ya nos cargó ya nos cargó mis curiosos pero pues ahí lo pueden ver acá miren chulada majestuosidad de nuestro estado se ve muy 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 chido pues bueno mis curiosos hemos llegado al final ya saben yo soy el químico Ivanovich síganme por mis redes sociales y nos vemos en el próximo video